Hola, ¿qué tal amigos de Miss México Everywhere? Los saluda su amigo Art en esta tercera edición de la vitrina, la sección más especial, donde recordarán que rendimos un tributo, un homenaje a personalidades dentro del mundo de la belleza, entrenadores, coleccionistas y sobre todo y por supuesto las reinas de belleza. Y el día de hoy no es la excepción, de hecho es la vitrina Reloaded 2.0 porque tuvimos una grabación anterior con nuestra invitada, desafortunadamente tuvimos unos problemas técnicos con el audio y tuvimos que volverla a grabar, así que por eso el retrato. Y bueno, pues quiero agradecerle a nuestra invitada, el que haya aceptado otra vez regalarnos un poquito de su tiempo para platicar y para compartir sus anécdotas y experiencias de vida en una nueva vitrina que seguramente va a quedar sensacional, para mí es un gusto, es una de mis reinas consentidas y una paisana muy querida y me da mucho gusto recibir nuevamente a Katy Fuentes García, Nuestra Belleza México 97 desde Dallas, Texas. Katy, hola. Hola, Arturo, muchas gracias por invitarme y bueno, para mí es un honor estar aquí por segunda vez, aunque al aire será la primera vez, pero un honor y pues qué bonito se siente que que vuelvas a decir así, mi nombre completo, Nuestra Belleza México 1997. Bueno, es chiquita, chiquita. Sí, sí, volví a recordar. Orgullosamente Regio Montana, Katy, pues vamos a platicar un poco de toda esa experiencia de vida, recordarán, y a lo mejor también Katy hace como ocho o nueve años nos regalaste una entrevista para la página elanecdotario.com, está todavía esa entrevista en línea, y bueno, pero pues ya ya son casi ocho o nueve años de eso, y muchas cosas nuevas pasan, también hay nuevos fans, nuevas generaciones, ¿no? Que no vivieron esa época, nuestra época ya, ya uno da el viejazo, ¿no? Exacto, y como dices Arturo, han pasado tantas cosas en estos años, que qué bueno que me estás dando la oportunidad una vez más de, pues, de platicar un poco de lo que ha sido mi vida y de mis experiencias de cuando fui Miss México. Así es, y bueno, vamos a empezar por el principio, tú nombre completo, ¿dónde naciste? ¿Tienes hermanos, hermanas, signo zodiacal, piscis, yo sé, pero platicando. Así es, así es. Pues, mi nombre completo, Katy Fuentes García, nací en Monterrey, Nuevo León, ya hace algunos años, apenas, hace pocos años, en el setenta y siete, y tengo de signo zodiacal, soy piscis, y creo que me queda muy bien el signo zodiacal, ya ves, sí, tengo muchas características del piscis, aunque, bueno, la característica más, más común es que soy muy soñadora, y bueno, es una característica que todos los piscis compartimos, pero bueno, si no es de sueños, ¿de qué vivimos? Así es que te vale soñar. Eso. Katy, este, ¿tienes hermanas, hermanos? Sí, tengo dos hermanas, una mayor, Elizabeth Fuentes, y mi hermana la más chiquita, que se llama Giselle Fuentes, que ya no está chiquita, ya, yo la sigo viendo como si fuera de diez años, pero, no, ya, ya va, ya va rumbo a sus cuarenta también. Wow, wow, pasa el tiempo, Katy, bueno. Es la chiquita, es la chiquita de la casa. ¿Tú eres la mayor, no? Yo soy la de en medio, yo soy la de en medio, ¿sabe el sándwich? Ahí la que se encargaba de ponerle paz y orden a la casa, y pues bueno, mis papás siguen juntos, gracias a Dios siguen vivos, y pues también. En Monterrey. En Monterrey, exactamente, toda mi familia allá en Monterrey. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito a platicar cómo una estudiante de odontología de la Facultad de Odontología en Monterrey de la Autónoma decide o llega a las pasarelas de Miss Universo y más allá, ¿no? ¿Cómo empezó tu vida en esto de los concursos y por qué llegas a los concursos? Pues mira, como la historia de muchas otras mujeres y de hombres también que han llegado a ser algo trascendental en su vida, la mayoría de las veces es casi sin pensarlo. Entonces, coincidencias que suceden en la vida, y en mi caso, bueno, yo estaba estudiando odontología, allá como mencionas, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en ese entonces había convocatoria para nuestra belleza Nuevo León del año 97, y tenían una campaña en donde podías denunciar a, digamos, si conocías a alguien, como denunciarla y decir, oye, esta chica podría concursar, y en una ocasión se me acercó un paciente que, un paciente de la universidad, porque en odontología tienes, llegan pacientes a atenderse. Ajá. Y de así de la nada, yo sin conocerlo ni nada, era una señora, perdón, y me dice, oye, ¿te has visto que está la convocatoria de nuestra belleza en Nuevo León? Y yo la verdad, no, o sea, me la pasaba en la escuela, o sea, no veía la televisión. Me dice, oye, pues deberías de registrarte, estás muy guapa y estaría muy, sería una bonita experiencia. Y yo, ay, qué linda, muchas gracias, o sea, lo tomé como un contagio, pero nada más, o sea, nunca pensé en realmente ir a buscar los datos y registrarme. Y en ese entonces yo trabajaba también haciendo unas promociones, aparte de estudiar en la universidad, y me tocó estar en el Museo Marco de ahí de Monterrey, en una exposición de arte, y estaba organizada por una marca de una champaña muy común, muy famosa. Ajá. Y ahí me topo a Rosina Ramón, que Rosina Ramón, pues es muy conocida allá en Monterrey por su agencia de modelos, y pues innovación de moda, y bueno, todo el mundo conoce el nombre de Rosina Ramón. Y en ese entonces, ella estaba ahí en ese evento, y se acerca a mí, y me dice, oye, soy la organizadora de Nuestra Belleza en Nuevo León, y bueno, si tú has tenido la fortuna de conocer a Rosina, que es extraordinaria, es... Ícono de moda. Ícono de moda, pero pues así de buenas a primeras, sí llegó así como, como me desangrona, ¿no? O sea, yo soy la organizadora del concurso de Nuestra Belleza en Nuevo León, y estás muy guapa, este, te gustaría, deberías de participar. Dice, bueno, claro que primero tendrías que bajar como 10 kilos. Y yo dije, ¿qué le pasa? Y yo dije, ¿qué onda con esta señora? O sea, primero llega a elogiarme, de que estás muy guapa, pero después, pues también me hizo sentir mal, ¿verdad? Como que, pero tendrías que bajar como 10 kilos. Y yo dije, ay, bueno. Y ya no, dije, no hombre, claro que no, no me voy a meter. Y ella consiguió mi teléfono, y a los dos días recibí una llamada de teléfono ahí en mi casa, que antes, pues en ese entonces no había celulares, ahí sí te tocaba. En la época paternaria, que no había celulares. En esa época paternaria, exacto, no había celulares, no internet o nada. Ahí, si te tocaba la suerte de estar en tu casa cuando sonaba el teléfono, bueno, pues, tuve la suerte de estar en mi casa cuando sonó el teléfono, y era Rosina Ramón. Y me dice, oye, nos conocimos hace dos días en el evento, ¿y qué has pensado de lo que te platiqué? Y yo, la verdad, no había pensado absolutamente nada, porque no, ni siquiera lo tenía planeado. Y ya, se puso a platicar conmigo, y la verdad, lo tomé, o sea, como que sí me llamó un poquito la atención cuando me habló por teléfono, pero a la vez, mira, tenía un novio súper celoso. Tenía muchísimo trabajo en la escuela, estaba en sexto semestre de la facultad de odontología, entonces no, o sea, no estaba en mis planes. Y no, 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 la verdad, no, así, pensé que sería una oportunidad padre, pero no la tomé. Y a los dos días me volvió a hablar, oye, ¿qué has pensado de lo que platicamos? Y dije, ah, cómo friega. No, dije, ¿sabes qué? Me empezó ya a convencer un poquito más. Entonces, ya me abrí yo más con ella y le dije, es que la verdad, siento, o he escuchado, que esos concursos son vendidos, que en esos concursos, pues nada más gana la que lo compra. Entonces, le dije, la verdad, yo no tengo ganas de meterme en un concurso en donde ya sé que no voy a ganar. Y me dijo, claro que no, ¿cómo crees? O sea, no está comprado, no es, no, este concurso es muy serio, Lupita Jones se encarga de hacer toda la organización y ya me empezó a explicar, a decirme todas las ventajas que iba a tener, ¿no? Si yo tomaba esta decisión, me dijo, mira, vas a tener entrenador personal, vas a tener nutriólogo, vas a tener ropa de los patrocinadores, vas a tener la oportunidad de conocer otras chicas, vas a tener un cambio de imagen, vas a poder ir al spa y tener masajes y faciales, y muchísimas otras oportunidades que vas a tener si te decides a participar y no vas a perder absolutamente nada, o sea, independientemente si ganas o no, vas a ganar muchísima experiencia en estos dos meses que son vacaciones y seguramente no tienes nada planeado. Y con eso, con eso que me platicó ese día, dije, ¿sabes qué? Tienes razón, o sea, no, no voy a perder nada, si no gano, había muchos beneficios de simplemente participar, clases de oratoria, cosas que una chica común de, como yo, de la facultad de ontología o de cualquier otra facultad, pues no tienes la oportunidad a menos que, a menos que te, te registres en una escuela o te metas a un público como esto. Entonces, pues me convenció y dije, pues bueno, ok. Ya cuando me convenció, pues ya, ahora sí que, dije, el novio, pues ni modo, si se enoja, se enojó. Mis papás, pues tienen que apoyarme, yo ya soy mayor de edad, porque yo tenía 19 años y ahora sí que tomé la decisión por mí, o sea, me gustó lo que me dijo, me dio la confianza, Rosina, de que iba a ser un concurso legítimo y así fue. Entonces, no me arrepiento, digo que fue una de las primeras decisiones importantes que uno empiece a tomar en su vida, a raíz de eso, bueno, he tenido que tomar miles de otras oportunidades o decisiones, pero creo que mientras sigas a tu corazón y mientras sigas lo que te está diciendo tu interior, te va a ir bien. O sea, y a mí esa plática con ella me dio la intuición de que iba a ser algo muy bueno para mí. Y así fue. ¿Qué otras recuerdas de nuestra vida a Nuevo León? Por ahí hay una historia, por supuesto, que competiste con una chica en particular, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Bueno, con varias chicas especiales, las recuerdo todas muy lindas. Y sí, estuve concursando con Silvia Salgado. Bueno, no concursamos juntas. Silvia estaba dentro de la competencia. Y te voy a ser sincero, o sea, cuando yo conozco a Silvia, pues Silvia tenía mucha experiencia porque ella modelaba, ella ya tenía más experiencia en al estar arriba de un escenario que quieras o no, eso al principio es intimidante subirte al escenario y ser el centro de atención por el momento de las personas que están ahí, de los espectadores. Y ella, pues no, ella ya tenía, ella ya había pasado, digamos, por ese miedo de pánico escénico y obviamente en su seguridad se notaba que, pues, que lo hacía muy bien. Además que es hermosa, muy, muy guapa físicamente. Y, y ya, pues, cuando supe que, cuando la vi, dije, obviamente yo pensé, uy, esta es una competencia fuerte. O sea, yo sabía que, que iba a estar difícil la competencia con ella y con otras chicas porque había chicas muy guapas en ese año. Y, y ya, entonces, ni modo, aún así aún sabiendo que yo iba a estar, digo, bueno, pues, ni modo, o sea, vamos, vamos, aquí estamos para disfrutar, para conocer, para aprender y a sacarle a esta oportunidad lo más que se pueda. Pero después Silvia, Silvia se salió de la competencia por cuestiones de escuela o, no sé, o decidió esperarse un año más. Y, 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 y fue una buena noticia. ¡Y fue yes! ¡Y es! Y no, no, porque no la quiera, o sea, Silvia siempre me ha caído muy bien, pero es, fue, bueno, una, una menos. ¡Claro, claro! Oye, ¿cómo, cómo fue el entrenamiento de Nuevo León? O sea, ¿cómo, cómo, cómo sobrellevaste, bajaste esos 10 kilos que te dijo Rosina? ¿Cómo tuvo todo eso? ¡Ay, sí! No, tenía dos meses para bajar esos 10 kilos. Entonces, llegamos, ya, ya que nos registramos, porque, bueno, para, no nada más era ir a registrarte, tenías que hacer un casting con, me acuerdo que Silvia Galván y Gerardo Lozano me hicieron el maquillaje, nos hicieron ahí un, ellos estaban encargados del diseño de imagen, y luego nos fuimos a hacer un casting en donde estaba toda la organización de Nuestra Belleza México. Y, bueno, ya después que fuimos elegidas 10 participantes, ya empezó, ahora sí, digamos, el entrenamiento que se llevaba a cabo ahí en las oficinas de, de Rosina Ramón. Y, pues, a echarle ganas, o sea, no había de otra, era echarle ganas. Había, en una ocasión, cuando por fin conocimos al entrenador personal, nos, nos conoció a todas, nos dio ejercicios más o menos individuales, dedicados a, a tu tipo de cuerpo, y una dieta especial, también una nutrióloga. Pero, gracias a, a, a mi entrenador, que se llama Jorge, fue, hizo que, que cambiara físicamente, y también emocionalmente, porque, sin querer, él fue un gran apoyo, o sea, él, él hacía, él por hacer bien su trabajo. Te motivaba. Me motivaba muchísimo. Ay, espérame ahí, aguántame la idea, vamos a regresar a la segunda parte, para que nos sigas de platicar del concurso Nuestra Belleza Nuevo León. Estamos con Katy Fuentes, Nuestra Belleza México 97, regresamos.